¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? No se olviden que tenemos lo que tenemos esta semana, no se olviden que tenemos el programa de emprendedores con Jaime Guomani. ¿Lo hizo bien? No, yo lo he visto bien, o sea, la forma como se ha expresado está bien, pero bueno, como tú dices, siempre va a haber errores, pero ahorita no, o sea, que era resaltado así como error. Ya, para ti no hay error, ¿te parece bien? Bueno, para empezar esta mía, o sea, ¿ya me puedo decir? Ya, ahora dime tú, ¿qué errores has visto en ti? Claro. Autocritico. ¿Has sentido? Ajá, ¿qué es lo que has traído? Vamos, a ver. Uno, que no he tenido mucha presión corporal, ya, después que mi improvisación no ha sido tan articulada. La idea es esa, ¿no? O sea, tendrás pilas. El tema acá es que ya no supiste desarticular más palabras. Sí. Porque ya empezaste a repetir y a dudar, porque empezaste a, claro, ya claro, me empezaste a mirar. Ya, porque de eso se trata, porque yo también, a raíz de la crítica, hay cosas que se me pueden pasar de largo. Es un ensayo error. Claro, a mí también se me puede pasar de largo. Yo escucho a ti, escucho a Stary, ¿no? Estoy también yo sumando todos esos errores que puedan subir vuestra palencia, ¿no? ¿Qué tal, emprendedoras y emprendedores de todo el Perú? No se olviden que esta semana tenemos nuestro programa Emprendedores con Jairo Guamaní. Esta semana vamos a tocar el tema de los emprendedores del verano. Te playate más, pero ahora como que lo has hecho más cortito, o sea, ¿no entiendes? Como que quería salir más rápido. Claro que articulé el programa, mencione el horario, el tema, y el invitado para, supone el invitado también bajar, ¿no? Está un poco mejor, un poco mejor que la primera, pero trata de no mover mucho la mano, ¿no? Ah, sí. Claro, porque se ve feo y trata de la postura también. Sí, es lo que decía, ¿no? Porque si estamos así, claro, ¿no? Más recto. Y si tienes que señalar, y no tienes una mano, digamos, otra mano, en todo caso, agarra el tablero y el tablero muestra, lo ponlo ahí, ¿no? En la pantalla, en todo caso, ¿no? Claro, ahí, obviamente con la rapidez, ¿no? Que puedes darle y juega con el tablero, ¿no? Y pónselo contra la cámara, ¿no? Hola, mi canal, amigos, ¿qué tal? Este, soy Formimo Man, hoy vamos a tener este, estamos en el programa de emprendedores con Edgar Santillán, que él es el maestro, digamos que nos va a enseñar a cómo emprender los negocios que tenemos ahí. Y estamos vamos. Sigue, sigue, no te quedes. Sigue. Vamos a, acá puedo, no vayamos ya.